Las manos que realizan este pan son de un hombre que a pesar del sufrimiento nunca se ha rendido. Y ahora pasa sus días endulzando la vida de los demás con sus creaciones. Manuel Castro tiene 69 años y hace dos décadas le cortaron las dos piernas por complicaciones de un accidente automovilístico. Le hice el propósito yo de que no le da vergüenza y no te ir igual. Este panadero vive en Guamuchil, en el estado mexicano de Sinaloa. Y comenzó a trabajar cuando era muy niño al quedarse huérfano. Ya andaba, vendía paletas, vendía chicles, daba bolas, vendía periódicos. Tenía 11 años cuando se convirtió en aprendiz de la panadería de su colonia y ahí aprendió el oficio de su vida. Tras el accidente lo ayuda su esposa María Gloria Rojo porque ni siquiera con 20 operaciones le salvaron las piernas. Me volteé y después hubo consecuencias, hubo taponado de las piernas. Y pues gracias a Dios, aquí somos vivos. Él era muy metiche, él era muy acomedido. Pues yo dale la mano hasta donde yo pueda. Ahora con la pandemia, don Manuel lejos de deprimirse, se puso a trabajar más. Está riquísimo, este se llama Cortadillo. Por la publicidad de los vecinos y las redes sociales, su determinación ya es muy conocida. La pequeña panadería que instaló en su casa con el horno que le construyó su hijo ahora es famosa en todo Sinaloa. Un padre como él, con esa iniciativa, con esa capacidad que a pesar de estar en esa condición, que es un ejemplo. Naciones Unidas ya ha alertado sobre las trágicas consecuencias que esta pandemia ha tenido sobre las personas con alguna discapacidad, pues ha hecho extremo su aislamiento. Por eso don Manuel comparte el antídoto que encontró para la tristeza. Ocuparse en algo, porque a pesar de todo, la vida sigue. Saliré adelante y no, no digo, no acabo de ver si uno. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.